Tengo una santa y una diabla que me entregan su querer Me quedo con las dos porque no las quiero perder A una la quiero porque me da su pasión La otra está en mi casa que me espera con amor Ahora tengo un dilema que no puedo resolver La una está muy buena pero la otra es mi mujer Ahora tengo un dilema que no puedo resolver La una está muy buena pero la otra es mi mujer La santa me abraza y me domina La diabla me besa y me fascina Me está volviendo loco y está diabla pervertida Santa o diabla, ¿qué voy a hacer con esta santa que es mi mujer?